Y para contragolpes, me imagino que muy contento por el debut y bueno, felicitaciones porque la verdad jugaste un partidazo. Sí, muy contento, muchas gracias. Bueno, sobre el final, una molestia, ¿qué nos podés contar sobre eso? Un calambre, más que una molestia, fue un calambre. Yo creo que cuando metimos el segundo gol y bajaron todos los recibeles del partido, yo también me relajé un poco y después de la semana que tuve, muy nervioso, muy complicado, me jugó en contra. Me imagino, sí, una semana muy contracturada por el debut, pero la verdad lo hiciste muy bien. Y hablando un poco del partido, esta victoria que Ferro necesitaba darse, porque la verdad los últimos resultados quizás merecían, pero no se lograban cerrar sobre el final. El equipo es muy contento, ¿no? Anímicamente sirve muchísimo para lo que viene. Sí, terminamos muy bien, empezamos y terminamos muy bien, porque yo creo que tuvimos un muy buen primer tiempo y hubo unos 20, 25 segundos que fueron geniales y como bien dijiste, ya veníamos mostrando un buen fútbol y era cuestión de sostenerlo, mantenerlo y para la confianza nuestra nos viene muy bien este partido de haber ganado. Sí, ya para cerrar la última, me imagino que con esta victoria empiezan a mirar quizás la tabla de arriba. No tanto la de los promedios, que bueno, tanto estuvieron viendo, es complicado quizás un poco, pero es una victoria sumamente importante también. Sí, es muy importante, igual yo creo que hay que seguir y no hay que descuidar la tabla de abajo para mantenerse y para estar siempre ahí a tiro. Gracias, Lucas.